Porque todos ustedes tienen que seguir bailando y tomando sus chelas ¡Dicen! ¡Lo merecita! ¡Acciones son amores! ¡Primicia! Tú me dices que me quieres, que me amas Que me piensas, que me adoras, que me extrañas Soy tu vida, soy tu cielo, soy tu todo Que sin mí no podrías vivir Soy tu vida, soy tu cielo, soy tu todo Que sin mí no podrías vivir ¡Salud! ¡Soy todo para ti, mi amor! A ver, a ver, para creer si es verdad A ver, a ver, para creer si es verdad Acciones son amores, no palabras A ver, a ver, para creer si es verdad Acciones son amores, no palabras A ver, a ver, para creer si es verdad A ver, a ver, para creer si es verdad A ver, a ver, para creer si es verdad Goza la cutia San Juan A ver, a ver, dime que te vendo El encanto ¿De qué? De corazón A ver, a ver, para creer si es verdad Para creer si es verdad, a ver, a ver, para creer si es verdad, acciones son amores, no palabras, a ver, a ver, para creer si es verdad. A ver, a ver, para creer si es verdad, a ver, a ver, para creer si es verdad, a ver, a ver, para creer si es verdad, a ver, a ver, para creer si es verdad. A ver, a ver para creer si es verdad